este vídeo está patrocinado por ruskases esto es una página de aperturas de cajas de rast tiene una gran variedad de cajas para abrir además de un montón de métodos de depósito con el código tore 1005 tendréis una caja gratuita además de una caja gratis cada semana os dejaré el link en la descripción así que muchas gracias ruskases por patrocinar este vídeo y espero que disfrutéis del vídeo esta es esta es hostia esta base de raíz de hoy a pampo la misma la mimitica de hecho era un grupo de 6 o 7 los raídem online esa base si le petan la puerta y luego el suelo si ya está abajo sí sí pues vea por los 4 que yo esa esa también la raíz de a o sí 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 que va a tener premio tú este va a tener premio gordo me llevo 24 hay tres roques dame un segundo y hago uno más le metemos entonces aquí explosivas no la contra la puerta de cita de chapa y para abajo yo está la raíz de una vez a un grupillo y era directamente para abajo yo yo también mira además mira se nota que no doble de muro bájate pampo es harmini aquí toma neila un bol ponte ahí encima de la montaña bro échame la explosiva neila dónde quieres que le metamos a ver que la vea sigue la puerta necesito que me deis balas de bol si tenéis bueno le meto 12 a 4 pampo va a faltar un pepo eh bueno no 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 llevo explosivas de sobra métele métele uy qué fresco que me haya traído esos 12 a 4 y todo vale vale pues aquí está el tío vale pues métele ahí sin miedo oh chapa voy para casa vale tan como te has dejado los explosivos he hecho giri le vas a petar el horno pues no sería mala también tampoco la verdad 1 2 3 en una barca aquí por donde voy yo vale pues estos tres ¿sabes donde viven pampo? ¿de donde? aquí en la gasolinera acaban de llegar en barquita vale que van full equipado o que? pues creo que full full no pero van de lobito con arma compañero hola compañero toma unos petardillos para las fallas oh me gusta a mi los petardillos eh uff no sé si me voy a morir eh aquí he traído un zifor y explosivos por si eran moscas no sé si me... ¿tienes explosivas? si si tírale vale tened cuidado por N que no vengan por la barca que ahí si que no lo veo voy a ver el bunkercillo ¿no? seguramente iba a tener un garaje así que está bien el C4 que traía ¿el horno grande se lo vais a petar? mira ahí está con la L26 el hijo de puta ¿cómo va? a 113 ¿le meto un pepo? le meto un pepito si me voy para atrás ¿va con la L? si vale vale ¿se encuentra? ¿se encuentra? ¿se encuentra? ¿se encuentra? ¿se encuentra? ¿se encuentra? tengo explosivas creo que me da además estoy en la L3 seguro que hay pólvora debajo si no explota ahora te digo ¿cuanto? entra entra ¿eh? uh Kiko uh masco fresco a ver si me da ¿te da? 40 de vida me ganan 5 explosivas ¿no hay nada de carboncillo por aquí? si 1000 de carbón ya está explosivas te doy ¿tienen metal? eh 120 sobra 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 dámelo dámelo el metal ya ya los tengo las explosivas ah perfecto vamos a fuego ya tenemos explosivas dale están haciendo ¿no vais a poder poner armario no? si 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 hay anti-grifeo creo hay anti-grifeo si ¿ah si? pues nada yo he petado al horno todo el dinero Dios sobra yo se lo he petado compost muchísimo ¿eh? azufre es un poco de excepción pero vale azufre puede ser que lo tenga debajo del bunker ¿no? ¿cómo debajo? las cajas de debajo del bunker puede ser habría que petárselo si habría que petárselo pues ¿hay caramón por aquí? eh mira toma solo que yo tengo de boom boom ¿tú te has traído Kiko? ¿lanza Kiko? no o unas malas me acerco a casa no hay problema hay que petar ahora una puerta una puerta garaje rompen el armario bro a ver si ahí tienen chiste desde arriba ¿no tenéis madera y cuerdas ahí para craftear? bueno tío ya tengo un pañero bueno joder joder está muy bien si si 1000 de scrap y pico que hay HQ y de eso a ver cuerda y aquí ¿tienen madera? eh no pues nada hay que ir a por más chicha tú vamos tú y yo en un momento vamos a ir vamos a llevarnos los más top ¿no? si madre mía el láser que cantazo ya ves parece esto la fabri sacia eso eso es el bug de los de abajo bro pues le meto bro dale cuidado eh cuidado eh 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 los satchel voy a ver cuánto está cuánto está a 160 le meto a satchel tú ¿tienes miedo compañero? yo no me fío de los satchel los satchel los carga el diablo hostia que máscara más fea llevo ahora que me di cuenta tío pues no hay ni una caja tú what the fuck ni una mira mira el cuerpo del nota 110 explosivas oye aquí hay azufre bro ¿dónde? mira en los hornos estos ah si lo he visto ¿lo pillo? ya lo pillo muy fresco son tres mil y pico de azufre escúchame mete un pep a esa puerta pampo o eso da al techo del todo ¿la puerta esa? si ¿quieres que la metemos? si bueno si no da pa'l techo ¿tú crees que da pa'l techo? no sé pero yo cuando creo algo me meto un misil dale alúmbrame alúmbrame que no veo alúmbro yo dale dale bumbo ah si estaba hasta rota ¿puedes poner una escalerita? por supuesto ahí tiene cama sus camas dos camitas nada más bueno pues ya está más vale prevenir que la menta me grifiaba la base a este pedazo hija de la gran puta pues vamos a petarle el horno vamos vamos mirar el horno si tiene armario mira la L96 con la que me fundió la hija de puta si que tiene si que tiene 100% estoy cargando ahora miramos si hay alijo ahí pero creo que no hay no no suele dejar ya la gente cosa en alijo por los chetos vale ¿te alumbra? no no es falta bueno se ve la puerta que te caga otra otra espera le meto ¿tienes Kiko? tengo plaza de sobra no me mete la explosiva va hasta aguanta que reviento eso si que tiene una placa solar venga sache el maquina cuando quieras eh mamá pero tío oye ¿qué pasa? le meto misil ¿tienes misil? bueno déjalo ya le he pegado una rafada déjalo ya le he metido 30 balas me cargo no me jodas tío que cabrón es que le den por culo yo no le petaba eso este aquí no tiene más nada vamos a llenarnos y fuera si hay gente te dejo la bola ¿vale? no veo ni mini ni barca ¿y bots? tampoco sí sí que veo ¿sí hay bots? pues de una bro hola 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 refinería un pepo habrá que ir a tirar luego los pepitos a esos ¿no? ¿eh? ¿están dando bajas en este PS vea unas bajadas de la hostia cuando disparan todos joder es imposible controlarlo cuando disparan todos ¿vale? hostia tienes debajo cuidado ¿que no quedan más debajo mía? creo que no alguno creo que se ha ido por ahí de fiesta ¿eh? joder se ha pasado a volar ¿es ve? ¿no? sin que miren la caja mamá suca tío eh bro ¿sabes lo que vamos a hacer ahora? eh we nail buah cuantos nombres wasabi ¿qué? ¿tiene el pepo de alta? si me no sé si habrá hecho pero ¿me puedes preparar nueve? yo lo aprendo con el crack a mí me viene bien así que me lo aprendo perfecto me voy a tirar un tanque hostia hostia está en el momento está en su momento ¿eh? si viene el pan pop le damos ¿eh? está en su momento de top down ahora que está un poquito sin terminar es muy bajita ¿eh? creo que son cuatro sí sí una planta mira yo creo que bajamos y solo es una planta dos para abajo ahora 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 me he hecho para trabarle un poco y ahora se arrima cuando cuando lo tenga a la vista le pegue el primer pepas a ver si no quiero primer pepo a la mierda primero es que tarda un montón en llegar el pepo ¿eh? a mí ¿sabes qué pasa? que me rebotan los pepos aquí tío tienes 10 pepos ¿eh? sí los cohetes los cohetes los cohetes los cohetes ya no te tira más el tanque ese no le he dado es que ese lo tira casi sin mirar que había 50 de vida ya te meto te meto claro ya estoy ya estoy ya estoy full ya está ¿no? ya está mira lo tenemos a melee y con mucha altura toma ¿qué? por si le quieran meter un cachalo entran por 50 vale déjalo déjalo vale eso viene de la izquierda ¿no? en la torre ¿no? me debía haber puesto en la torre esa yo no te da tiempo no creo abajo no no hay uno veo veo uno debajo de la torre debajo de la torre por fuera de los muros yo es que no veo ninguno veo el de la K está en 40 creo hit hit se va a la derecha hay uno enfrente me falta el que te dice hostia me han volado saltando wow chaval menuda volada te ha pegado M249 vale vale le da mocha está en la ventana en la ventana ¿de la torre? si le da otra mocha hit aquí es que estamos muy vendidos me matan 30 de vida hay que bajar de aquí ¿quieres botty? si pushean arriba arriba me matan es el que es el M2 tío me matan estoy muerto ¿te han matado de arriba? no son dos con el M2 es que es una mierda aquí te suben por todos lados me está apuntando el láser por el lado izquierdo no puedo piquear te encuentras está muerto no � brillando Son dos M2 eh, no una eh Vale, me sube otro Si, son dos M2 Es que vaya a ser las dos M2 Que piqueado me han volado eh Yo lo que quería iba, ¿ayudamos a Torre o nos pusheamos la torre? Una de las dos ¿Cuánto drop? Este lleva el Braille entero ¿Que has subido con el Braille? Eh, ¿que quieres que vaya a Torre o pillo...? Torre Yo me reuniría con él eh El edificio nos van a dejar llegar yo creo Hay uno arriba del todo y otro me está buscando ¿Arriba del edificio donde estás tú hay uno? Si, con M2, dos, dentro de mi edificio hay dos Uno arriba del todo y el otro buscándome Ahora son tres creo Muerto otro Eh, se muere el Steam Muy fresca Madre mía Madre mía Madre mía Muerto otro Está cargado en él, o sea, no puede haber muchos cubriendo, ¿sabes? Es que hay que cruzar el aeródromo y todo, chaval Se ha tirado uno Por fuera hay un montón de gente con traje de rabia Si, si, loco Eh, mire, mire, mire un full, chico Vale, me ha visto Wow, tío, que putada, le iba a dar la vuelta Son muchos Me ha matado Me ha matado Son muchos, son muchos, tío Entonces lo voy, ¿no? No, 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 no No, son muchos Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyadlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos En el próximo vídeo Al más duro Al más duro Voy a matarlo a todos Se lo aseguro Al más duro A darle paz a ustedes Al más duro 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 Voy a matarlo a todos Gracias por ver el video